Música Amigos como estan? Bienvenidos a este anecdotario polémico Polémico porque hoy quiero entre desahogarme y compartirlos con ustedes Que esto se convierta también en una especie de tutorial Para aprender lo que hasta hoy, hasta la fecha de la grabación de este video Ha estado gestándose y ha estado cambiando Les estoy hablando de las reglas para monetizar o desmonetizar un video Así es muchachos, he sido víctima de la desmonetización desde hace mucho tiempo La neta es una mamada esto wey Bueno no lloro, no lloro porque esto es para hombres Y quiero hacerlo práctico, además de platicarles mi experiencia Pues si tu estas haciendo videos, si tu quieres empezar a hacer videos Compartirte lo que esta sucediendo en esta plataforma Y los retos que se nos van presentando cada día Esto derive un poco del video de la semana pasada Sobre escorpión al volante con Vivi Castrillón Escucha 1, 2, 3 Grabando 1, 2, 3, grabando ¿Quién es Vivi Castrillón? Pues es una Playmate Es una modelo que hace desnudos artísticos Básicamente en diferentes plataformas Tanto en revistas como también en algunos sitios Eso es lo que hace, posa como Dios la trajo al mundo Entonces la invitamos e hicimos un escorpión al volante Para hablar sobre el tema que trae Porque trae como un rollo de como mantener viva la pareja De como salir de la monotonía De algunos tips de seducción, etc, etc Entonces bueno, me pareció atractivo compartirles esta perspectiva de Vivi Y bueno, hicimos este video Y la verdad es que quedó bastante padre Por lo menos aquí en la edición estábamos muy contentos con el resultado Por evidentes razones Si estaban contentos para muchas Por evidentes razones Pero también es un producto de entretenimiento Ya nos había pasado anteriormente cuando subimos a Vero y a Celia Que pues también como con estas características El video reventó Tiene 9 millones el video Y cuando subimos aquella vez el video En 24 horas, o sea cuando amaneció Ni siquiera en 24 horas Amaneció con qué, con 2 millones Más o menos De vistas y obviamente monetizada Aquí de repente subimos el video Primero lo subimos en privado Y pum, desmonetizado ¿Por qué? Tal vez porque la imagen estaba muy subida De tono por el escote que tenía Vivi Entonces lo que hicimos Es ponerle unas caritas En la parte del pecho En la parte del escote Y lo resubimos Y otra vez desmonetizado Y el punto es que pedimos revisión manual Ya les he platicado en otros videos Cuando está monetizando tu video Sale un signito de pesos en verde Y cuando lo desmonetizan O le ponen monetización limitada Sale un signo en amarillo Entonces cuando pasa eso Tú tienes la opción como creador De pedir que tenga una revisión manual el video O sea que no sea un algoritmo El que te quita la monetización Sino que llegue al juicio de una persona Para que diga Si este video merece estar en verde O si se queda en amarillo El punto es que así lo hicimos Pedimos la revisión manual Y pum, rápido contestaron Si, por revisión manual Lo hemos checado Y se confirma que tiene monetización limitada O desmonetizado tu video Pero aquí lo curioso es que En algunas ocasiones Era como dejar a la imaginación De por qué se había desmonetizado Y tú tener que interpretar Que tal vez el tema del que hablamos O que tal vez la imagen que pusimos Era el producto de la desmonetizada Aquí lo chistoso, lo curioso es que Últimamente es que ya nos ponen Nos redactan Cuáles son las causas Para que se desmonetice el video Y nos salió esta bonita leyenda Y este bonito párrafo Aparecen desnudos, desenfocados o censurados Aquí lo que me enoja Yo estaría bien tranquilo Si YouTube me dijera ¿Sabes qué? Desmoneticemos el video Porque no queremos que ya Nadie use máscara a cuadro Pues esas son sus reglas Si esas son sus reglas Yo sé si sigo en YouTube O me voy a otra plataforma O ya dejo de hacer videos con máscara Etcétera Pero ese es el tipo de claridad Que yo siempre pido a la plataforma No muchas veces pasa Y quien haya redactado esto Se atrevió a decir Que aparecen desnudos, desenfocados O censurados Ahora yo me voy a meter un challenge El censura challenge Por favor Los reto a que encuentren Un solo desnudo Desenfocado o censurado En el video No hay ¿Por qué? Porque las reglas son muy claras En YouTube No puedes poner desnudos Y nos pasó Desde hace como 10 años En el canal de Whatever Tomorrow Un día Alguien Uno de los whatever Le bajó el pantalón a otro Y se vio La rayita de la pompe Y la rayita de las nalgas De un güey Y eso lo consideraron desnudo Desde entonces Nos fijamos cañón En los desnudos Para que nada Que se parezca a un desnudo Lo censuren Cuando el escorpión Hacía videos Con las chavas atrás ¿Se acuerdan? Cuando poníamos Fotos de modelos atrás Nos pusimos toda la producción A rayar O sea A poner con marcador Más ropa O sea Si alguien tenía hilo dental Le pusimos cachetero Lo dibujamos así Y no aparece ningún desnudo Para que nada Dijera Ah mira Ahí hay un desnudo No Pues aquí menos Güey O sea ¿Cómo se imaginan? Vivo a poner un desnudo Sabiendo eso Ese es el primer tip Para ustedes No se atrevan A poner desnudos Y desnudo cuenta Como rayita de nalga Y ahora Al parecer A Youtube le molesta O se espanta De que una mujer Use escote En pleno siglo XXI 2019 Donde las mujeres Exigen No solamente piden Exigen Que ellas son dueñas De su cuerpo Y que si quieren Le enseñan poquito O mucho O lo que se despegue La gana Y mientras no Infringan políticas De un sitio Como este Pues no se debería De censurar Este tipo de cosas ¿Estamos de acuerdo? Si en las razones Me hubieran puesto La modelo Usa un escote prominente ¿Qué discutes? No discutes nada Porque es algo Evidente Aquí dicen Aparecen desnudos Desenfocados O censurados Eso no sucede Todos los videos Los reviso yo antes Toda la producción Sabe perfectamente Lo que se puede Y lo que no se puede hacer Y después ponen Más cosas El tema principal Son las zonas Erógenas Aunque estén cubiertas Supongo Que las zonas erógenas Se refieren Al busto De la modelo Porque según ellos El tema principal es ese ¿Cuántas veces hablamos Del busto de ella? Hablé una vez O sea durante Uno o dos minutos Y fue para decir Al estilo del escorpión Pero fue para exaltar Que todas las mujeres Son bellas Que no importa Si tienes mucha boobie O poca boobie No importa Si estás muy exagerada O estás plana Que cada quien Se saca partido Para lo que quiere Es el único momento En el que hablamos Sobre el cuerpo De las mujeres Ese fue el único momento Después de eso Los temas son La diversidad sexual Cómo mantener viva A la pareja Como les digo Nos encontramos A un chico trans Que nos platica también Sobre Que es fan del escorpión Y sobre la fantasía Que él pudiera tener ¿Cuántas veces Te he dicho a ella Que quiero encontrarte En la calle Para gritarte grosería Si no me sale? Hoy es el día Ah ya dime Chinga a tu madre Pendejo Chingase a tu madre Chingase a tu madre Eso chica Pero que pongan esta razón No está chido Se comentan experiencias sexuales Esto puede ser muy debatible Ya si nos vamos a necear Pues lo podemos debatir ¿No? Porque no hay experiencias sexuales Como tal Simplemente estás diciendo Ah Cómo mantener viva a la pareja ¿Cuál es tu fantasía? Ah pues tres hombres Ah pues un trío Dos hombres y una mujer No hay explicidad Estamos de promoción Podemos hacer un trío Oyejase ¿Quieres? No estoy trabajando Nada es explícito Se sugieren actos O juguetes sexuales Sin que se muestren desnudos Ni contacto entre personas O hay representaciones realistas De genitales Ah chinga Los genitales No sé qué video vieron No sé Alguien me puso eso Es que tú eres la Escorpio Perdón por haber Pronunciado eso Los genitales Es la vagina y el pene Los reto Censura challenge Encuentren una vagina O un pene En todo el video Esas son las razones Que me dieron Para desmonetizar este video Aquí la molestia Es que pongan Un párrafo completo Lleno de imprecisiones Y de mentiras Con algunos guiños A cosas debatibles Dentro del video Si es un video Que tiene un contenido Más subido de tono ¿Cuál es el resultado? Mientras el video De Celia Lora Y de Vero Tuvo 9 millones Este amaneció Con 200 mil vistas Entonces todo el esfuerzo Que se hace Detrás de cámaras De planeación De edición De producción Etcétera Se va al traste Se va a la basura Y es un poco frustrante Y sobre todo Para mi equipo Con todo lo que estamos Invirtiendo En creatividad En tronarnos la cabeza Acabamos de sacar Una nueva sección De Se Busca Roomy Mucho más producida Pudimos haber producido esto Y llevárnoslo a otra plataforma Pero lo echamos aquí Para que ustedes Lo tengan gratis Para seguir Haciendo cosas chidas Y de repente Es súper desmotivante Que no te hablen Con la verdad Que no te hablen Con la claridad Muchas veces He tenido este tipo De discusiones Con gente de Google En el sentido de Ah, es que hay groserías Es que muchos de mis videos Tienen groserías Y monetizan Y otros tienen groserías Y no monetizan Muchos de los videos Me atrevería a decir Que el 80% De los youtubers Usan groserías ¿Me estás diciendo Que el 80% No monetizan? No quiero decir nombres ¿No? Pero ustedes saben Canales de cualquier No quiero decir Ni siquiera los temas Porque les va a dar Referencias totales Me atrevería a decir Que todos los youtubers Usan groserías No sé cuántas Ese fue una vez Uno de mis puntos ¿Cuántas groserías Están permitidas? Porque el hecho De que Tienen la razón De Dices muchas groserías ¿Muchas? ¿Cuántas son muchas? ¿Un millón son muchas? ¿Mil? ¿Cien? ¿Diez? ¿Tres? Si hubiera una regla clara En YouTube Para decir Nada más puedes usar Tres groserías Pues ya es mi pedo Si digo cuatro Ya sabré Que me van a desmonetizar Que puede haber El peligro De que me desmoneticen O saber que tengo Tres shots Para decir Tres groserías Y nada más Y no me voy a pasar de ahí Pero no existe esa medida Mientras sigan Con cosas ambiguas De muchas y pocas Eso no sirve Eso es un criterio Que se puede usar Al capricho De una sola O unos cuantos personas Que dicen Hoy sí Y mañana no Hoy sí está permitido Y mañana no Y entonces Es un relajo Y otra cosa Que no han querido Nunca aceptar De parte de Google Son las palabras peligrosas Ya se los había comentado Alguna vez Alguna vez usé En el título Entrevista con K.P. La vampira más sexy del mundo Sexy Palabra peligrosa Desmonetizado Si ustedes usan Cualquier palabra Que se pueda interpretar Por el algoritmo Por el robot Como peligrosa Como desnudo Sexy Sexo Bomba Terror Todo lo que pueda ser Usado en un contexto Negativo Sin importar que tú Lo estés usando En otro contexto Como hablar de una película De terror El algoritmo puede Relacionarlo con terrorismo Pues entonces Desmonetizado Sexy Sexy Puedes estar diciendo Que una modelo De Louis Vuitton Es sexy Pero sexy Es relacionado con sexo Peligroso Desmonetizado Y lo mismo Para las etiquetas Tú a la hora De estar programando Un video Pones un título Pones una descripción Y pones una serie De etiquetas Para que la gente Que esté buscando Ciertos temas Te encuentre Si yo estoy hablando De una película De los vengadores Pues entonces voy a poner Thanos Capitán América Iron Man Marvel Pero en la antigüedad De YouTube O sea le estoy hablando De hace 10 años Existían otras formas De adquirir visitas Y ponías groserías En el título Y ponías temas polémicos Y decías Viejas Y porno Y le ponías así Esas etiquetas Entonces aquel Que estuviera buscando Ese tipo de temas Se iba a encontrar Con tu video Aquí Si tú pones esas etiquetas Peligrosas Con palabras altisonantes O palabras peligrosas Seguramente Vas a ser candidato A que te desmoneticen El video Otras reglas Que ya están Desde hace muchos años Y que son evidentes Y que qué bueno Que existan Parte de estas reglas Es que no puedes usar YouTube Para incitar al odio O sea yo no le puedo decir Me cae mal este güey Nos vemos En su casa Que es la dirección Es calle Siempre Viva Número 75 Y ahí nos vemos Para aventarle de huevazos A este güey Que me cae mal No se nos puede En el momento que hagas eso Pum Desmonetizado Y bueno Aquí lo gacho Lo pinche Es que Este tipo de Delimitaciones Hace que vaya En contra totalmente De tu libertad de expresión Hay reglas Y hay cosas Que son de criterio Y que son muy evidentes Que no es posible discutir Pero hay cosas Que son total O sea ya no puedes tú Expresar Lo que opinas De alguna situación O sea los noticiarios Han tenido también Muchos problemas En ese sentido ¿Por qué? Porque una de las cosas Por las cuales YouTube Empezó a cambiar Sus políticas Es porque un día Salían videos Con atentados terroristas Y de repente Salía una marca Anunciada ¿No? Ese cuadrito abajo Salía una marca anunciada Y entonces Acusaron A esa marca Que apoyaba A los movimientos terroristas Entonces ¿Sabes cuántos millones De dólares Perdió YouTube Cuando los marcas Se dieron cuenta Que YouTube No cuidaba A sus patrocinadores Y los ponía En un contexto Peligroso? Pues muchos Y ahí se derivó Para que todos Estos temas peligrosos Fueran limitados Fueran limitados De muchas formas Bueno los noticieros Pues entonces ¿Qué van a hacer? ¿Unas noticias bonitas? O sea ahora ya no se puede hablar De secuestros No puedes denunciar Actos de corrupción De terrorismo Etcétera Etcétera Ya no puedes hacer eso En los noticieros Porque entonces Pues desmondalizado ¿Para qué te dedicas a eso? La crestomatía No existe crestomatía Porque YouTube Parece ser que es un Medio aparte Es un medio Que se cuece aparte Y que es dominado Por las disqueras Y por algunos particulares Y no existe Un fair use Un uso justo Como existe En la radio Como existe En la televisión Entonces Mientras le sigan dando Poder a estas distribuidoras De música Etcétera Etcétera Pues van a seguir haciendo Lo que quieren Y nosotros Los que estamos creando Para la plataforma En específico Nuestro negocio No es hacer conciertos Y poner nuestra música Y nuestros videos En otras partes Gente que estamos trabajando Directamente para la plataforma Para llevarles entretenimiento A ustedes Para que existan visitas En YouTube Pues estamos siendo afectados Está pinche Pero así son las cosas Hoy en día Lo que siempre he pedido Y con esta arma De dos filos En el que Está bien fregón Y está bien padre Poder llegar a todos ustedes Se suponía que sin censura Pero sin limitación Donde podemos estar creando cosas Y compartiéndolas Etcétera Está bien chido Y lo amo Y esta ha sido Por muchos años Mi plataforma preferida Para compartirles contenido Y no lo estoy hablando En pasado Sino lo estoy hablando En presente perfecto Que seguimos creando Nuevas formas Para Y mejores formas Para darles contenido De calidad Pero que pase esto Desmotiva Y lo único que yo pido Siempre Es claridad Y lo que estoy haciendo Con este especie De tutorial Es darles un poquito Más de claridad En ese sentido De una guía Para que ustedes Si están creando contenido O si quieren crear contenido Sepan más o menos Las reglas no escritas Que se encuentran El día a día En YouTube Espero que les haya gustado O servido O entretenido por lo menos Y eso es Alex Montiel Me pueden seguir en todas Las redes sociales Y activar la campanita Y pedir más anecdotarios Seguiremos informando Porque las reglas Como aquel programa De reality Big brother-esco De hace un par de décadas Las reglas cambian Pasen la chida Nos vemos en el cine Bye